bendiciones bendiciones mi linda gente de youtube pues miren como podrán ver ya llegó mi otra suscriptora miren miren hasta con una gran risota mirenla ahí no pierde tiempo llega de último no pierde tiempo mire ya está tomándose ella su sopita miren como podrán ver así me quedó mi sopita de pollo vean vean qué rica sabrosa y deliciosa mi gente miren 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 delicho mi gente vean vean miren como si como yo soy fanática de la a mí lo que me gusta del pollo es la pechuga miren así que ahí está mi pechuguita este es mi platito de sopa y pues mi amiga hermosa ahí ya terminó miren la otra ya miren vamos a ver qué es lo que tiene vamos a ver vamos a ver miren tengo de todo miren creen ustedes que se va a comer todo ese plato claro que sí se va a comer todo así es de que pues ahí están le dije verdad que iba a grabar a mis dos suscriptoras y amigas del alma preciosas hermosas que hacia nos conocemos desde hace años y desde hace años ellas me conocen a mí muy bien así es de que yo les dije si ellas quieren dejarse grabar la voy a grabar sí sí y aquí están vean como les dije que las iba a grabar ahí tomándose la sopita porque yo les dije que era para ellas sí está muy rica deliciosa ajá ya ven ellas dicen que está deliciosa y miren mi chaparra ya también por otro lado mírenla mira escondiéndose está porque dicen que se está comiendo la pata de la de la gallina samanta que estás comiendo gallina a ver pues dile aquí a nuestras queridos suscriptores que estás comiendo gallina ya ven gallina dice mi chaparrita que está comiendo ya ven ya ven mi gente así es de que pues aquí está aquí está el vídeo yo se los dije voy a hacer lo posible de grabarlas porque no querían no querían mi gente pero yo les dije mis suscriptores van a querer verlas así es de que miren ahí también sí claro ahí está miren ahí está el vasito también de la horchata a ver a ver otra vez otra vez a ver que miren 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 solo los huesitos así que miren miren pobre huecitos ahí nomás solo los huesitos dice mi amiga que dejó ella guau si se ve entonces verdad que si les gusta la sopa está muy rica ya ven si ya ven mi gente así es de que como les dije miren pues ahí está lo cumplido ahí están mis dos hermosas suscriptoras que vinieron a probar por primera vez verdad verdad por primera vez por primera vez la sopa muy rica sí por primera vez ellas están probando mi sopita mi mi como dicen mi comida culinaria sin ningún preservativo verdad o sea así le dicen verdad los condimentos sin ningún condimento ahí no le pusimos a lo natural como cocinaba como les decía yo mi gente como cocinaban nuestros abuelitas y mi suegra también así cocina mi suegra cocina con pura verdura ella no le pone ni achote ni consome ni nada ella dice la comida hay que ser la natural dice ella ajá entonces pero como yo les digo a mis suscriptores a suscriptora verdad que cada quien cocina verdad como pues como guste exactamente cada quien tiene su sazón y yo obvio yo antes también cocinaba así con muchos condimentos con muchas cosas verdad pero pues como ya hicimos más o menos un videito verdad de mi dieta y todo tiene que ser menos ajá no yo no le pongo ya condimento ya consome yo no utilizo ya ya no utilizo los consome que yo usaba antes ya los descarte la sal uso poca sal entonces eh verdad pero esa soy yo estoy hablando por mi verdad ajá estoy hablando por mi eh no quiero verdad que mis suscriptoras porque verdad cocina agarrar la copia ajajajaja si no no se vayan a sentir mal verdad porque no es que yo les esté diciendo coman así si hagan sus comidas así no yo estoy hablando por mi por mi salud por mi familia y por yo sentirme bien y mi familia también verdad pero como les digo este no esto no es este para crear controversia se los digo yo a mis suscriptores a todos igual suscriptores porque también tengo hombres suscriptores ajá entonces y cocinan entonces pero parece que me están eh me estaban diciendo que también ya están dejando eso de los ajá si entonces bueno gracias verdad porque están eh por decirlo así agarrando un poquito los consejo verdad haciendo conciencia verdad lo dañino que es comer no comer saludable ajá entonces como les digo mi linda gente pues simplemente es eh estoy hablando por mi se lo vuelvo a repetir no estoy hablando verdad por todos porque cada quien tiene su sazón cada quien cocina como le gusta cada quien lo hace como le encanta así es de que y mi cocina es esta y esta es mi pensar y este es mi eh mi sazón así es de que ajá así es de que mi linda gente pues solo quería ahí compartirles verdad este eh pues esto que les dije yo que las iba a grabar cuando ellas estuvieran saboreando la sopita y lo logré jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Otro santojito, ¿verdad? Ay, miren la carita de ella, mirenla. La carita de felicidad de ella. Estoy encantada de jugar así. Me anima la camina de semana. Ay, ay, ay. Que se repita, dice que se repita, que se repita. De nuevo. De nuevo, ay, ay, ay. Pues la verdad me siento feliz, ¿verdad? Feliz y emocionada, la verdad, porque, ¿verdad? Ustedes son las primeras suscriptoras que prueban mi comida, ¿verdad? Mi sopita. Espero, ¿verdad? Que prueben las otras culinarias que yo tengo por ahí. Bueno, no solo probaron la sopa, probaron el escabeche, ¿verdad? Sí. También el escabeche. Miren, miren, ahí está el escabeche. Se acuerdan, mi gente, que yo también hice un video de escabeche. Véanlo. Ella también lo está disfrutando. Y también la agüita, que también lo grabé, que es la horchata de avena, también. Bien, se las recomiendo, porque queda muy rica y sabrosa. Así es de que, ahí está, mi linda gente, ¿verdad? Como les digo, este, Samantha, tú vas a tomar también la horchata de avena, ¿verdad? Que te gusta también, ¿verdad? ¿Rica? Ajá. Ay, ella pena. Pero es porque está cuatro cachetes, mi gente, mirenla, mirenla. Sí, porque es que el pollo, dice, que no le da vida, dice. Entonces, por eso no puede hablar, dice, porque mirenla, mirenla. Y dije, eh, Samantha. Sí, así es de que, bueno, entonces, pues, mi linda gente, como podrán ver, ya le grabé un pedacito, aunque sea, ¿verdad? Para que no se me quedaran con las ganas de conocer a mis hermosas suscriptoras, ¿verdad? Y no es primera vez que las van a ver, las van a seguir viendo. Sí. Vamos a estar mucho. A más las modelos. Ahí, 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 sí, ya ven, ya ven, sí. Así es de que, también vamos a hacer un videíto, mi linda gente, ¿verdad? Señorita hermosa, vamos a hacer un videíto, ¿verdad? Sobre los productos, ¿verdad? Al ratito. Entonces, vamos a hacer ese videíto más al ratito, pues, pero ahorita, como se trata de la comida. A terminar de comer. Vamos a terminar de comer, exactamente. Y después se hace. Ajá, y después vamos a hacer el videíto, vamos a tener un testimonio también acá, también, ¿verdad? Entonces, en vivo y en directo. ¡Yay! ¡Yupi, yupi, yupi! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, ay, ay! Vean, vean lo que hace la sopa de gallina, vean. ¡Ay, ay, ay! Son los efectos. ¡Ay, son los efectos de la sopa de gallina! Bueno, pero eso me da alegría, me da mucha, mucha alegría, ¿verdad? Que, pues, se sientan así, me... ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! La sopa de gallina ahí. ¡Ay! Bueno, está bien. Entonces, bueno, mi linda gente de YouTube, mis lindos suscriptores y suscriptoras, pues, con esta rica y deliciosa y hermosas imágenes. Nos vamos a ver en un próximo video. Espero, ¿verdad? Que les haya gustado mi receta, ¿verdad? De la sopita de gallina. Y créanme lo que está súper, súper, pero súper delicio. Está muy picante. Sí. Así es de que nos vamos a ver en un próximo video, porque recuerden que les dije que vienen cosas bonitas en mi canal, en mi pequeño canal, cosas nuevas y diferentes. Así es de que nos vamos a ver en un próximo video, ¿verdad? Y como siempre les digo, muchísimas, muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Muchas, pero muchas bendiciones. Gracias siempre por su like, por dejarme su like, su comentario. Y como les digo, nos vamos a ver en un próximo video diferente a todos los demás. Así es que, ¿se me van a despedir? Bye. Ay, mirenla, 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 qué lindas ellas con su sonrisa ahí. Samantha, di bye. Con el pollo para el pollo. Ay, con el pollo, con la pata de pollo, Samantha. Ay, ay, ay. Así es de que nos vamos a ver en un próximo video. Bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Hasta pronto.